La zona norte, con cuatro centros educativos en régimen sierra y tres en régimen costa, se ubica en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, beneficiando a 2,887 estudiantes, brindando una educación liberadora y de calidad a través de sus 146 educadores populares. En la ciudad de Ibarra se desarrolla el proyecto de la Escuela Móvil, que funciona desde el año 2012 en Alpachaca, un barrio de alto riesgo en esta ciudad. Sus beneficiarios son alrededor de 500 niños y niñas y algunas decenas de adolescentes, quienes se sensibilizan en sus derechos y contribuyen a la regeneración del espacio público en el sector, mejorando la convivencialidad. La zona norte se une en el transitar de la esperanza para festejar un aniversario más del trabajo con fe y alegría. S ver el entendimiento. S ver el entendimiento. S ver el en el transitario está iluminado. S. S.